Pero no nos olvidemos de quiénes son los verdaderos responsables que esto no se arregle. ¿Saben quién? Los medios de comunicación, los canales de televisión, las radios desparramadas en todo el país asignadas por los políticos a dedo. Les regalaron radios a todos sus amigotes y correligionarios y ahora hay radios en todo el país. Lo hizo Sanguinetti, lo hizo la calle, lo hizo Jorge Valle, lo hizo el Frente Amplio. Desparramaron por todos lados. ¿Y saben qué? Los tienen comprados. ¿Saben cómo los compran? Con los casi 100 millones de dólares cada dos años que gastan en publicidad oficial de Antel, de UTE, de OCE, de todos los organismos públicos con la plata nuestra. Así es como nos estafan, así es como nos roban permanentemente. Por eso los medios de comunicación son mercenarios. Son mercenarios y no pueden hablar todo. Desinforman permanentemente. Si los medios de comunicación informaran realmente, dijieran la verdad de lo que está pasando, en lugar de desinformar como hacen los informativos centrales, el Uruguay sería otro. Los estaríamos desenmascarando. Lamentablemente están comprados con la plata. Son mercenarios pagos con el dinero nuestro, el que nos roban a nosotros.